El pavimento con placa huella es la solución que se da para mejorar la movilidad en vías terciarias o veredales de difícil acceso, en terrenos de altas pendientes con circulación baja de buses y camiones. El proceso inicia con el relleno y compactación del material granular que conforma la estructura de diseño, luego de realizar la verificación de niveles. Luego de terminada la capa granular, se colocan los rieles y se realiza el sereo manual, con el fin de garantizar el espesor de las losas de concreto y las riostras. Listo el terreno y colocados los niveles, se realiza el armado e instalación del acero de refuerzo longitudinal y transversal. De igual manera se realiza el armado del acero de refuerzo e instalación de formaletas de las vías transversales de confinamiento o riostras. Colocada toda la formaleta y el acero de refuerzo, se funden las losas de concreto. ¡Cuidado la alternación del acero! ¡A ya ya ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de fundir las losas de concreto, se continúa con la instalación del concreto ciclópeo. Al realizar la instalación del concreto ciclópeo, se detalla la superficie de tal manera que no existan vacíos. Terminado este proceso, se funden las riostras o villas de confinamiento. El proceso constructivo también se puede realizar de manera invertida, iniciando con instalación del concreto ciclópeo y posteriormente la construcción de las rosas de concreto, para finalizar con las vigas de confinamiento. Construidos los elementos horizontales del pavimento, se ejecutan las obras de drenaje superficial y de confinamiento, como la bermaconeta y los fortaleza. Gracias. 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 Gracias.